Hola, mi nombre es Anonyel y Blue Lobo. Yo tengo 3 años. Vamos a hacer un nuevo juego para el juego. Y luego... ¡Baza! ¡Baja! De Halloween. Acitamos... Calabaza. Leche. Leche con la ensada. Leche con la ensada. ¿Y qué es eso? Harina. Harina. Azúcar. ¿Y qué es esa? El molde. El molde. ¡Ah! Metemos la licuadora. ¡Y listo! ¡Acompáñame! ¿Los moldes? ¿Sí? ¿Qué? ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¿Cuál es? ¡Cecoo! ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se llevaron a uno! ¡Ya está lista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rica! ¡Qué rica, sí! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué gracias! ¡Acompáñame! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Gracias! blocka